Papi, felicita a Call of Duty por su éxito en la carrera que estoy teniendo ahorita. ¿Qué? Tu canción es claramente para ella, ¿verdad? Rospita, Rospita, ¿qué? ¡Piensa pues! ¡Piensa! Oye, sigue mandando Call of Duty. Fos posa, pos posa para que no haya caminado. ¡Cana! Anuel. Anuel, 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 Anuel. Papi, felicita a Call of Duty por su éxito en la carrera que estoy teniendo ahorita. Rospita, Rospita. Batman, mira el tamaño de esas bolas Óyeme, escúchame Anuel, tu canción Tu canción es claramente para ella Esta información vale millones Oye, sigue tomando Karol G Ah, caray Eso sí me interesa Posa para que sea capital Posa conmigo Vente para acá Anuel, sigues tomando Karol G Anuel, felicidades por tu bebé Felicidades, lo máximo tu bebé Te aman en República Dominicana A eso se le llama estrategia Más rica Karol, está buenísimo Oye, tu nuevo tema con Maluma Tu nuevo tema con Maluma, ¿cómo estás? Bien pensado, Woody ¡Ey! ¡Ey! Aquí estamos con Anuel, papá ¿Qué vas a saber tú de esta nota? El Grand Amel Capito lindo Tu tema Tu tema con Maluma ¿Cómo está eso encendido, verdad? Está buenísimo El tema con Oye, con la gente de Herrera Oye, grabarías una canción con Karol G Reconcíliate con ella ¡Qué suerte! Alto voltaje con Anuel Aquí en Miami Compienden Miami ¡Felicidades, ganaste! ¡Felicidades! 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 ¡Gano Puerto Rico! Tu jugador favorito ¿Te gusta el béisbol? ¿Cuál es tu posición favorita en el béisbol? ¿Cuál es tu posición favorita en el béisbol? ¡Dímelo! ¡Dímelo! Yo soy shortstop, papá Yo soy shortstop, papá Yo soy shortstop, papá Con Anuel, con Anuel Oye, qué lindo te queda el celeste Te queda lindo el celeste, papá Oye, etiquétame, no seas así Ay, por favor Anuel lo máximo Oye, Anuel lo máximo Oye, Anuel lo máximo Oye, ya hablando serio Felicidades, te conviertes en papá nuevamente Es una responsabilidad, ¿no? Te estás como que oficiado, brother Y no va a ser De tanto correr, brother Felicidades, Anuel Felicidades Preguntas con mala intención No, son preguntitas Son preguntitas suaves Son preguntitas suaves, coño No, estoy tratando de preguntarte todo lo que estás involucrado Ahí estamos Te va a comer un hot dog, Anuel Wow, qué belleza, Anuel Un saludo para la gente de Ecuador, Anuel Un saludo para la gente de Ecuador Un saludo para la gente de Ecuador, Anuel Un saludo para la gente de Ecuador A la gente bonita No para este hombre, pero a la gente bonita Óyeme Anuel, te estás haciendo ejercicio Te mantienes en forma Por eso no te ahogas como yo Ahí está Anuel Firmando autógrafo Lo máximo Oh my goodness Oh, ahí estamos Anuel Wow Te estaba cuidando el tanque, Anuel Para las bebecitas Para las bebecitas Para las bebecitas Ahí está Anuel Uy, ¿dónde está el tanque? Vámonos al tanque Vámonos al tanque, Anuel Oh my goodness ¿Dónde está la artillería? ¿Tiene tanque eso? ¿Tiene artillería o no? No tiene artillería ¿No tiene artillería o no? Wow, tremendo tanque Oh, saludos papá, bendiciones Wow Wow Wow, Toby La mejor nota de tu vida, Toby No me tira el carro encima Oh, no Ahahaha Chacé